¿Qué onda amigos de la red de jóvenes comunicadores? En nuestro canal de YouTube, hoy justamente queremos enseñarte y que conozcas junto con nosotros algunos lugares que debes de visitar sí o sí en la ciudad universitaria León, acá en Nicaragua y te los mostramos en el siguiente video. Nos encontramos en la casa Museo Archivo Rubén Darío, donde Darío pasó su infancia y su adolescencia. Fue aquí donde él se formó a cargo de sus tíos abuelos por parte de madre, el general Félix Ramírez Madre Gil, doña Bernarda Sarmiento. Fue aquí donde él se educó, aprendió a leer, aprendió a escribir, escribió sus primeros poemas, leyó sus primeros libros y tuvo sus primeras experiencias también contadas en las primeras páginas de su autobiografía que escribió a los 45 años en Argentina. La casa Museo, donde Darío vivió, se encuentra dividida en cinco salas, cada una de las salas con diferente temática. La primera es un aposento del siglo XIX con muebles de la época, donde vemos también un crucifijo de plata al que se aferró Darío en sus últimos días, cuando él falleció hasta el 6 de febrero de 1916, así como máscaras mortuorias. También la ventana donde Alfonso Cortés también torció a los barrotes en una de sus crisis de esquizofrenia, le detectaron o la padeció desde los 34 años. Hay otra sala, la sala de tertulia, donde se conservan muebles, donde la gente se reunía a conversar también sobre distintos temas de la época, con cuadros al óleo, dibujos de familiares de Darío, sus padres biológicos, sus abuelos, o el diván, por ejemplo, que trajo Darío desde Guatemala en su último viaje. También es archivo porque se conservan manuscritos, cartas, libros, poemas que Darío firmaba como autógrafos también durante las tertulias. También se conservan primeras o segundas ediciones de sus obras o los primeros libros originales que él leyó en esta casa, así como la cartilla con la que él aprendió a leer. Y también hay fotografías durante su viaje que hizo en 1907 como para recibir después, en 1908, sus credenciales de embajador de Nicaragua en España. Una de las cosas más llamativas es el traje que utilizó como diplomático, como embajador de Nicaragua en España en 1908 ante la corte del rey Alfonso XIII. Un traje que fue traído desde España, personalmente, a Nicaragua por Francisca Sánchez del Pozo en 1923. Y además de eso, sus accesorios, un sombrero de penacho de estilo Napoleón y con espadín, un guante de gamucha, pañuelo de seda, así como otros cuadros alusivos a poemas de Darío, por ejemplo, del Trópico o el poema Los Bufones. Se trata de una pareja de enanitos a los que Darío les tenía miedo desde su infancia. Y por último, la biblioteca, donde se encuentran más de 2.500 volúmenes de libros, no solamente de Darío, sino también de otros autores y los fundadores de este museo. Lo fundaron en 1964 el doctor Edgardo Buitrago, Mariano Fiaio Gil y Gustavo Sequeira. El recorrido termina afuera, en la parte de los corredores, donde se exhiben también fotografías del funeral que duró 7 días y los viajes que hizo Darío en el mundo. De 195 países, hizo más de 60 viajes y visitó entre 23 y 24 países. Tres fueron los lugares donde más pasó, que fueron Argentina, Francia y España. Hasta el momento también de las fotos que muestran en la que Darío va a ser enterrado en Catedral, el día domingo 13 de febrero de 1916, con el traje quitón, con una toga blanca de estígulo grecorromano y una corona de laurel sobre su cabeza. Bueno, y ya sabes que si quieres conocer este y muchos más lugares de nuestra bella Nicaragua, tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube como Red de Jóvenes Comunicadores. ¡Gracias!